Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter El día de hoy vamos a reaccionar a las mejores granadas de Counter Es decir, vais a ver las mejores granadas, flashes, molos, todo lo que se ha tirado en Counter Lo que sería utilidad, la mejor utilidad de CSGO Vamos a ver exactamente qué han hecho los pros con ella o la gente No sé, cosas random que hay por aquí, es un vídeo que me habéis mandado Así que dejadme por los comentarios o qué queréis que reaccionemos Mandadme vídeos por Twitter y veremos si podemos reaccionar a ello Vamos a ver qué pasa aquí Vamos allá, empezamos en caché Como veis ahí van con las pipas, van a intentar hacer el boost Y estos, doble piña aquí Se han cargado a ellos los otros a 30 y a 25 de vida Es verdad que no llevan chaleco, pero cuidado Hay granadas, hay flashes, hay molos, hay humos, veréis de todo Esto es una flash, esto es una flash Le mete la flash a través del humo Y simple como para fallar simple, sabes Ahora te lo falla Hostiwi LOL LOL, qué flash ha tirado, chaval, rebotando las escaleras Vale, qué sé A uno y a cuatro y a catorce de vida, todo Que fuso en la bomba Ya, ya, que defuse Uy, qué flash, chaval Sabéis qué flash creo que es esa, la que metemos nosotros Se la ha tirado el otro, se la ha tirado Kenny Que Kenny estaba atrás, es la flash que tiramos nosotros, creo Dentro de la A Hay visto lo que ha hecho, no ha tirado la piña para poder recuperar el arca que tenía el otro y no morir Otra flash Se la ha metido random desde coche, chaval Que lo que tiene, lo que tiene el humo Uy, qué torta Lo que tiene es que no lo ves Y encima lo ha tirado de tan lejos Madre mía, estico Bueno 5, 4, 3, 2 Le mete la granada Salva que defuse la bomba Y gana en la ronda Ya, solo mirando lo que tienen los terros Fijaros, Astralis lo que lleva Cuatro piñas Meten un humo en medio Flash, 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 flash Ojo, pam, 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 pam Al Carrerdos La peña sube el melón, va a ganar, se ha jodido Molo, cuando le pusean, lo escucha que le pusean, mete Molo Va la flash Todos flash, los 4, eh Los 4 full blind, los 4 full flashed Los 4 full flashed Vaya tela, chaval Es que hay gente que es muy buena este juego, chavales Hoy va Tariq Stick te dice, quédate con ella No les da tiempo, si no No les da tiempo, no tienen kit ¡Lul! Y en el último segundo la me pusa Le ha salvado metiéndole el humo en el molo Me saqué la granada en el molo, ¿sabes? Pero este, ¿qué hace? Esto es en el antiguo cobel ¿Qué cojones? ¿Qué? La mete por encima del castillo Me está juntando y esa flash por donde ha entrado ¿Por dónde mierda ha entrado esa flash, tú? Buah, qué flash esta Todos flaseados Los 3 blancos, chaval Buah G2 contra TSM, chaval Cuando Astralis era TSM Cuando se descubrió este humo La peña Noo Este no me lo sé Este no me lo sé Lool Y lo deja a posta Para que tenga En el humo ¿Lo habéis visto? Este está más muerto Lo ha flasheado ¿Qué fue ese flash? ¿Cómo se dice? Y la flash está dándole ahí arriba Descubres un montón de mollas Porque la gente solo practica flash Y practica un montón de utilidad, ¿sabes? A ver Fallen Me ha encantado una canción, chavales Bueno, se va fuera el mapa eso, ¿no? What the hell What the fuck ¿Qué coño es ese humo, chaval? Se ha metido una típica pop Se ha metido la típica pop Se ha metido el humo Pues nada Se te dan unas flashes, tío Fijaros las flashes que se ha tirado Para que le rebotase en el muro delante Mira esa flash Las tiran tan al milímetro las flashes Que prácticamente ni se ven ¡Qué molo! ¡Aipo! ¡A tres! ¡A tres con la piña, chaval! Es que el molo que han tirado Se lo han pasado por encima ¿Cojones? Se ha cargado tres Se ha cargado otro por detrás 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 Se va al molo Se va al molo Guau ¡Guau! ¡Gl! El tío sabe que le están puseando Y la meta ahí rebotada No sabe ni dónde está el body, tú Pero, espera, espera Espera Yo esto no lo había visto en mi vida O sea, yo no sabía ni que esto estaba aquí Esto es inferno En larga Y los deja flasheados, chaval A los que te vienen, ¿sabes? Las pollas a flash Lo saca de punto ¿Y ese humo? ¡Ay, tío! ¡Un humo que ha caído encima de las escaleras! Bueno, esa flash puede ser Todos flasheados ¡Mirales, mirales! ¡Todos flasheados! Se lo ha cargado a su compañero, tú ¡Buah! 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 ¡Meten las flashes, tú! Que sí, que se lo tendrán practicado Y todo lo que queráis, chavales Pero ¡14-12! ¡Cuarter final! ¡Y por qué piñales se ha metido el Olof, chaval! Una piñale se ha quitado la mitad de vida A cuatro de ellos ¡Buah! ¡Se la come! Otra vez A Kenny, chaval Al amigo Kenny Al amigo Kenny es ¿Qué? ¿Qué flash se ha metido ahí, chaval? Se la han comido los dos, eh Ojo a los que están mirando Monster ¡Uuuh! Bueno chicos Hasta aquí el reaccionando Espero que os haya molado un montón Hay unas granadas Que son la maldita leche Los profesionales Meten unas flash que es de locos Las tienen practicadas Granadas Tirar doble granada A cierto sitio Para cargarse la peña que hay ahí Un montonazo Me voy a decir que son la leche Espero que os haya molado un montón Reventar el botón de like Ponerme por los comentarios A que os molaría que reaccionásemos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!